Desde hace tiempo quería ver salir el sol, siendo feliz Amanecí contento, voy a seguirle dando Amanecí contento, voy a seguir parrandeando Sentimiento, John Ale Yo no quiero que sepas Que te he estado llorando Prefiero que te enteres Que muy bueno la he estado pasando Desde hace tiempo quería ver salir el sol, siendo feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Manuelito Suárez Manuelito Suárez y Alberto Alarcón Y a ver Amanecí contento Pero te estoy pensando ¿Tú qué estarás haciendo? ¿A quién tu cuerpo le estarás dando? En medio de las copas Quiero estarte escuchando Quiero estarte escuchando Y quisiera llamarte Pero me estoy aguantando En medio de las copas Desde hace tiempo Desde hace tiempo quería ver salir el sol, siendo feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Es mejor solo que estar mal acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Amanecí contento Pero terminé llorando